Llegaban muchos rumores a la finca. Me estoy acordando ahora de uno especialmente. De un hombre que decidió escaparse de una plantación. Organizó como una especie de revuelta. Y de noche, invocando a los dioses y planificando el escape, al parecer este hombre desapareció en medio del fuego. Dicen que este hombre se convirtió en un mosquito. También dicen que luego ese mosquito volvió y mató a un montón de personas. Específicamente a los amos. Que fue una venganza. Los amos no eran invencibles. Se morían. Así como nosotros.